Vale, ya estoy, chicos Joder, que a gusto, coño Pues nada, vamos a ver que tal con Lulu Esperamos, Lulu Me ha gustado mucho y es esta rotilla la cabrona Pero mi... No sé, no sé Bien, ADC, AFK Dí que sí Gracias a esas 33 personitas en Twitch Muchas gracias, chicos Me salió Aguizón o Aguizone O como se diga el nombre de tío Me salió David Agus Sí, Leona está bastante chula Pero es que contra una Morgana, sinceramente, Leona No me motiva Cuando hay una Morgana Es mejor un support que ayude más a la ADC Más que a matar Me explico Que ayude más a salvar a la ADC Antes que a matar Por ejemplo, yo que sé Si me pido un blitz y tal Pues es que es más en plan Pues papear a la ADC Reventarle el orto, etc Y lo mismo pasa con muchos otros Pero cuando hay una Morgana en el otro equipo Pues prefiero piarme un support Que ayude mucho a mi ADC No a matar, sino a... A defenderse, vamos No sé si me explico Me alegra leer eso, Robin Y esta está fecando Vale, bueno, maldigo No jodas tú Sí que es verdad Que a la hora de maximizarse Las habilidades de este personaje Eran bastante extrañas Es que tenía entendido Que se maximiza luego la W un poco Y tal Primero la E Luego ya tiras por la W Y esas mierdas Ve, eso lo he dicho Una chaya Me cago en la puta Una pena joder Oh, buena y Jinx Esa sí es buena Morgana está aquí Ahí está Ahí está, básico Para sacar oro Imaginada Que entre el tributo Y el bandido Te sacas una de oro Que te cagas Ahí está, bien, bien Vale, buen pokeo Bah, casi le oí con la Q Tío, qué pena Por poco, ¿eh? Vale, no está mal Buen pokeo Joder, el gordo, coño Me está dando, hostias Quita, coño No, 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 no LOL Dios No, colega Y no muere A lo mejor le tenía que haber metido la E A él Vamos, ese support Coño Ya me tengo que ir Porque no me puedo venir Y perfectamente Y no tengo mana Si tengo mana Y no me preocupa Hasta niveles Pero Sin mana Pues sí Un saludo A ver, a ver, a eso Me voy a pillar esto Porque estamos jugando muy agresivos Y en vez de las botas de rapidez Pues prefiero algo que ayude En el enfrentamiento Y tener un poco más de AP Y esas mierdas Pues ayuda más A la hora de tener más vida Un saludo, Camilo Lo que debería hacer Elise Es estar muy atento Al counterjungla Para joderla allí El early Opino, vamos Joder, que mierda Esto es un coño Como dioso Ahí, buena Va, es que el escudito ese No jode ni Y veis Yo sinceramente Banearía a Chaya A Rakan también Pero a Chaya Es que El problema es que Como es muy nueva Y eso Pues la gente No sabe jugar contra ella O Está bastante rotilla La cabrona también Pero por Está algo rotilla Vale, ha fallado La stun Perfecto Ay, tío Le iba a dar velocidad A ver si estuviéramos En En course Con esta Él habría dicho Sigue Le habría dado W Y habría metido ahí Otro Zopas y con más De gratis Joder Y doy al minion Me cago en la puta De hecho, ahí Ah Ese animalito La jodida Ese animalito La jodido Se ha quedado ahí En plan Uy ¿Qué hago yo ahora? Vale, muy buena Good job guys Ahí está, coño Vas a hacer una cosa Para ayudarle al Counterjungla Bueno, ese ward El ward este Que ha puesto aquí El ease Yo lo habría puesto Aquí Vale Os lo dije La otra partida Para estar atentos Del sapo y del blue A la vez Y ver si pasa por aquí Porque es que aquí Hay que estar bien también ¿No? Pero vamos Entre aquí o aquí Es muchísimo mejor aquí Tienes todo más Visible Vale, hostias Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado TF, TF Vale, está el gordo No podemos perder Me ayuda a quedárselo rápidamente Vale Joder Creí que podría farmarme Ese minion Vale, mira Ya está aquí Uh, tiene el aspecto este Me encanta El aspecto este A ver si me sale A ver si me sale en algún cofre Y me lo pilla Vale La piedra Porque lo más seguro Es que me venga Ahora allí Y Y como es un Twisted Yo lo que haría Sería guardear Estas hierbas ¿Vale? Porque cuando Piensen en echar la ulti Twisted Fade en bot Lo más seguro Es que vaya por río Y como Desde aquí No llega No llega bot Su ulti Más o menos Se acerca hasta aquí Un poquito más abajo A lo mejor Así que eso Es muy buena opción Guardar ahí Como acaba de hacer Me pican ahí Coño Hostia Pues hay dato Pushok Venga tíos Venga Tiene el stun A la mierda Alice Va tío Cago en la puta Joder Como dura El stun de Morgana Como te lo comas Macho Hostias Yo la estonación Vale Lo hemos jodido Ahí bien Joder Puto stun Coño Hostias Lol Es que la puta chaya Mete que te cagas Tiene un daño Tiene un daño La jodida Tengo W Tiene una clase La Q también Que va a intentar Ahí está El stun Va a volver Va a volver Va a volver Lo decante Además por detrás Seguro Voy a guardar Aquí Jinx Tendría que estar atenta Porque como me salte G ahora Vale Perfecto G bot Ahí está Lo guardeo ahí Para verle De más lejos Vale Yo puedo correr Amiga Jo Jinx no está atenta De mis W Que pena Luego está lo de meterla En un minion Y desde ahí ¿Veis? Es más fácil darle Pero vamos Tampoco lo suelo usar mucho Para el tema del maná Pero Tendría que hacerlo Ahora que está jodida ella Uh Tengo ulti Ahí está Le quería dar a la otra Perfecto Vale Muy buena chicos Oh Uh Fuck A verle Ding No va a venir Jinx seguramente Va Hostias Va a venir Twisted El gente Que Twisted Gana más oro Al farmear Y que tiene una Esa ulti Tío Es que le viene perfecto Jugar defensivo A mí Porque juega defensivo Y luego ha hecho una ulti En una línea Y kill Casi siempre Ahí Lo ha alentizado Perfecto Hay 15 de orito Jujujuj Pero vamos a hacernos un Drake Ahora a lo mejor Podría venir bien Vamos a guardar aquí Este guard es esencial Contra un Twisted Al igual que este de aquí Ahí buena casa Ahí perfecto Así cuando vaya a tirar A ver que luego puede venir Para aquí Twisted también Pero vamos O este guardo O este Cuidado Cuidadito Hostias Tengo la ulti Vale va Va a mid Va a mid Corre 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 Ahí está Bien Bien Dale Pal pelo Coño Dale De hostias Vamos ahí Campeona Joder La ha reventado El orto No me ha Vamos Vamos No Como dios Fuck Como dios A mierda No Que fail Tío Que mierda Tío Que fail Tiene que le he puesto La ulti a Jinx Pero no quería Que fuera a meter ahí No me esperaba Al flash de Morgana Que mierda Tío Fuck 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 Titi 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 Hay tenido que haber jugado más defensivo Tío No sé por qué hemos ido tan agresivos Titi Titi Uy Que pena Golazo Que acabé de meter Cuidado a los del streaming Que hubo uno O el tío Jinx A lo mejor Esa hostia Un saludo a Flame Un saludo a Equitor Poetas Camila que ya te he saludado Tío Vas a nacer el Drake Tío Fuck Vale Al final no se lo hace Perfecto Eso es lo que querían Se empezó a hacer el Drake Pero no lo han dejado Bien bien Vale Cuidado Hostias Está hasta aquí Las con dos pelotas Es que este guarda Es esencial Tío Pero Ah por culo Coño Lo mato yo Vale Perfecto Muy buenas chicos La kill de ahora es que no me la tenía que haber quedado Pero es que Luego iba a usar la Q No iba a aguantar más Y bueno Voy a hacer que luego de la Q Haga un flash o algo así Pero bueno Lleva otra kill Que no se diga Coño Puedes encontrar un Twisted Lo que os dije antes Yo el guard lo pondría o aquí Por los de bot O Aquí mismo Además de ver Este guard en mid Es muy importante Este de aquí Mirad Ese de ahí Porque ves si se está haciendo los pájaros Y pasa por aquí Para rankearte Y si es un Twisted Para ir a top A echar la ult Y va a venir por aquí De canteo Pero está segurísimo eso Está clarísimo Voy para allá No Amiga Que hago la puta Que mierda Es que Un buen René En early Ya sabéis lo que es Que me toco bastante Con la tontería Yo fíjate que creo que a René No en sí me lo haría Tenía que haberse ida por René Yo creo que la habría matado Pero bueno También creí que aguantaría más Nuestra amiga Irelia Y no No aguanto una mierda Así que me hace gracia Que me diga gilipolleces Si ha sido ella la que Ha muerto y dos veces Y va a 0-2-0 Pero bueno Colomina Un saludo ¿Ves? Es que este De maximizarse la Q Era mejor lo de la E Y luego en parte la W Para el tema del CD Esa mierda Tengo que mirarme eso Ahora debería hacerlo a Min Porque Hasta la línea puxada Me pido a exploración Antes de poner a guard Romper el ping Perfecto Ya la voy a guardar aquí Debo el sitio este Y aquí Vale, perfecto Poño Mal sitio esto Mal sitio estoy Lo sé Sé que me tengo que ir Ah, mierda Si nivel 8 Si no me pilla La lente de la orácula No Ten cuidado ahí Buah, encima falla el stun Olvídate No sé qué ha hecho el Iza Pero es que aún así Aunque lo haya hecho mal el Iza Un reloj puede tener cualquiera Y ahí lo mejor es no decir nada O decir un Empebro Y ya está Pero es que la gente se pone a flamear Como es un normal Y claro Y eso es lo único que hace Es empeorar la partida Así que Es que no falla Es que empeora la partida Siempre Pero bueno La gente que es gilipollas La gente se cree que flamean Uño No, no puedo hacer más ahí Quita, coño Tengo la ulti Joder Qué mierda Es que me he tirado la ulti rápidamente Antes de que Lo que quería hacer era Echar la ulti justo al Al salir de la Q Para stunearle No, para echarle arriba Y esas mierdas Pero es que yo creo Que me habría matado Fíjate Por eso me he tirado la ulti de una Porque por el daño de la Q Yo creo que me habría matado Joder El stun Venga Buenísima Buenísima Kasadin va por detrás Seguid, seguid, seguid Que va Kasadin Por detrás Estará allí Por ahí Pero Con Kasadin Deberían de poder Bien Buenísima Good job Esto se gana Coño No va muy bien Irelia Pero es que ya sabéis Lo que es un Renek En Erly Se llama Champion Ify La mierda esta que llevo Lo de la ulti Lo de la mierda esta A la tienda Vamos a poner aquí el pink Y aquí un ward Míralo Aquí viene Hostias Un básico Toma Me hace ilusión darle un básico más ahí Bueno Han roto el pink Perfecto Esta partida Esta partida está jodida Ya No voy a mentir Esto no es antoñete No es que hay que defender el bot Si, si voy Ahí me voy Ahí me voy Hay un puto comín loca Es que la puta chaya Tío Si la sabes usar Está bastante rotilla La cabrona Un saludo a Aquiles Un saludo a Diego Vale He puesto justo el escudo Y no, y no muere Porque Jim Que asco Muelete Uy perra Le quería haber tirado la ulti Pero joder No creí que fuera Meter tantísimo Es más Jim más que meter Ha aparecido con mazo de vida El cabrón Después de usar la Q Juraría que tenía Muchísima menos Qué fail Por ahí parte Hostias Bueno, te voy a morir Y pongo guard Uy, Jinx Mal sitio Nada más Mira, mira Uh, el TP Nah, es stun Qué cabrón Qué putísima chaya Día Tengo que cargar el móvil Que no tengo nada batería Tío Por el nombre A ver si el cabrón este Va a ser main twisted Coño Joder Qué susto me ha dado Hostia No me jodas Tío No me jodas Qué asco Di campeón Tío Qué bravado Mírale 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 Le ves No tienes ulti Bah, tío Le queda nada Para ulti Venga, coño La ha tirado La ha tirado La ha tirado Y no le da Gol Gol, gol, gol Qué mierda, tío Fuck Vale, muy buena, chicos Good job Muy bien Good job, guys Dios Menos mal que he llegado Tío Están más muertas Y no Corre Que vuelas No Pero también Jinx Tío Qué edad De pinza Loco No, pues Suerte Nuestro Kasein Va a 6-1 Pero Es que es casa Está bien Pero A mí Que gol Se lo pone Ahora Que está ahí Casa De imponemos Hostias Te jodes Ojo Cómo dio el stun Este Chaya Chaval Vale Buenísima 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 Jinx Hostias Esta ha quedado bien Vamos a por ella No No me sigue nadie Podemos llegar Tío Que tengo Estonación Y flash Tío Esa estaba muerta Pero bueno Uy Mira a mí Ve Ya no Ya no Joder Tío Podría estar muerta Esa chaya Tío Ya rompíamos Esto No Vámonos Esto es muy Arriesgado Corre Corre Chicos Mil Juega Casa Jinx Que fin WTF El Hijo De puta Gilipollas Eso Que cabrón Es un colega Vamos a pillar Solari Que si matásemos Allí Podríamos hacernos Al mejor el balón Lo único es Twisted Que con la ulti Jode bastante Un saludo Un saludo Manu Dos vagos Adonis Corre 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 Más, así es el juego con alguien Que solo aburre un poco Va a ser el Solari Pero decantísimo, loco Ah, el que mejor va es Twisted Así que nos va a venir bastante bien Nada más, entre miel, la ult y el solar Y ya más complicado Que maten a mi Jinx Qué cara es, tío Uh, las cuatro ya Yo hago una comida, pero vamos, una más me puedo echar Para, 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 para Vamos a federar a la minion Eh, dragón, chicos Pesada, coño Una malgana, hostia Con plata, amigos Hay que tener cuidado, eh, chicos Tengo ulti, eh, tengo ulti Vamos, 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 vamos De puta madre En cuanto use la ulti, usa la Q Que se usa la ulti No, no, ya se, se me ha acabado la E Qué mierda He metido todo ahí Vámonos Uh, esa sí que está chula, eh Esa está muy chula Hijo de Dios Sí, sí, que está la otra en top Hay que aprovechar, tío Me estoy muy parado Muy buena Irelia Yendo a top Buena esa Mira, va de defender Muy bien Yo he hecho animalito, tío Me Bueno, gastó flash también Así que Ha sido worth Dentro de lo que cabe Vámonos A base Hostias Elis, elis Buenísima Vámonos Un saludo a Mart Y chicos, ya sabéis Os vuelvo a repetir Para los que estéis Desde YouTube Estoy también streameando en Twitch Vale, estoy streameando Las dos plataformas Y si me iréis desde las dos Pues le agradezco bastante Vale Ah, es que en Twitch Tengo que crecer un poquito Que soy muy Pequeñito Así que eso Agradecería bastante Que me iráis desde Twitch Un saludo, Carlos Creo que a ti ya te saludáis Que sois tantos Carlos Y tantos Juanes, tío Que ya no sé Que Carlos Y que Juan Saluda Un saludo Muchos gracias por el follow Luisito Y Rob Y Joaquín también Y no Flame Que no dije antes Turu, turu, turu Y gracias por la suscripción Kevin Ha sido el varón Aquí Tiro Coño Hija de puta No me la esperaba Hostia Fallo mío Que hija de puta Eh, tío Que hija de puta Morgana, tío No me la esperaba Para nada Ahí, tío Bien, bien, bien Buena casa Buenísima Puto casa, tío Que asquito Uh, buenísima Esa salida Hostia De puta madre El único es Jinx Ahora Está más jodida Bueno, si casa Le ralentiza Vaya Juega con las No No podía hacer nada Joder Si tenía estas dos cosas Uy, hostia No está mal Así lo juro Ay, qué fail, tío Es que no me esperaba Morgana, tío Me pido mod Improvista Tenía solar Y este Y no lo usé Es que no me lo esperaba Para nada, tío Cuando volverás a minear A DC No sé, tío Acaba hasta los huevos De la DC Imagina porque me salía Cada support De mierda Que te cagas Y eso que yo era malo Yo a veces soy malo Pero es que me sale A cada support A veces, tío Que en el plan Joder, macho Que support Tampoco es que sea muy complicado Aunque hay gente Que dice que es de la línea Más complicadas Yo creo que no Dicen que sí Que es de las más complicadas De topo No Que opináis vosotros, chicas ¿Qué opináis vosotros, chicas? ¿Qué opináis vosotros, chicas? No Que malo, chicas Bueno, al menos Jinx ha llegado En buen momento Buenísima Esa ha sido muy buena Esa ha sido muy buena Cuyo, Jinx Esa ha sido muy buena ¿Vas a comer ya? No, en un ratillo Déjame ir la comida Luego me la caliento Un saludo a DC4 Y gracias por la suscripción, Kevin Y gracias por el follow, Rocky y Bruno Muchas gracias, chicos A ver si me llega ya para esto Voy a vender esta misma Tampoco la uso Si vamos a pillar El heraldo de Zeke Además que con Jinx Este está bastante roto, sobre todo en el game Tiene bastante buena sinergia Por el tema de la pasiva de la Q De Jinx, tío Lulu está rota, sí La verdad es que está bastante rota Es muy completa Tiene la W para dar velocidad Digamos que no es Tunea Pero jode Desinhibe a un campeón Durante dos segundillos Pone escuditos, tiene una ulti que te hace grande Y encima es Tunea Está bastante bien, ralentiza también Lo que le pasa a este campeón es que es muy completo Tiene muchas mierdas Muchas vainas Por eso está tan rotilla Quizá intente minearla Que no se me da muy bien, tampoco Soy bastante malillo con Lulu La pena la he dado, eh, man Yo creo que la tengo a nivel 3 No sé si la he subido ya a 4 A ver ¿Ves? No se han desbloqueado, ¿ves? Coño, hazlo, hostia Ahí No se ha desbloqueado de la insignia, ¿ves? Os lo dije Hostia, ¿qué pasa ahí? Lul ¿Veis, chicos? Por eso muchas veces no Intento no comentar tanto Se me pira la pincha Vale, está más muerto que yo que sé ¡Mira, Morgana, Morgana! Ah, va Llega a seguir Morgana Y la ha pillado, vamos Vamos a hacer una cosa Esto es un poco arriesgado ¿Ves? Me cago en la puta ¡Fallo mío! Joder, ahí viene el otro también ¡Joder, macho! ¡Ay! ¡Puto CC! ¡Fallo mío, ahí fallo mío! ¡Joder, la estoy cagando ahora! ¡Ve, lo he hecho! Era el pastel de regalo Quería quedar guardiado aquí ¿Ha hecho flash ahí? No, no perdéis el varón ¡Qué puta nada, tío! ¡Lol! Joder, casa Puff, no sé yo eso, eh, tío He perdido el varón Y si, ahí la he cagado yo Ahí la he cagado yo Ahí la he cagado Y, tío, el puto CC De no sé por el CC Habría hecho el flash aquí Me habría puesto la E Y me habría salvado, tío Que tiene razón, Elise Aquí, pero Es lo que os dije de siempre, ¿vale? No flameéis en medio de una partida Más siendo ranked Porque lo único que hacéis Es que la gente termine jugando peor Tú te nerepes más Y esas mierdas Ya luego, al final de la partida Cuando termina la partida Pues si quieres Le insultas Insultas a su madre Y lo que sea Pero no es plan En medio de una partida Pero lo único que hacéis es eso Te nervas tú A los otros le tocan las pelotas Y es que al final Es todo peor Es que es así Lo mejor es decir No pasa nada Un error lo tiene cualquiera Téc, téc, mire las besas Que sea mariconada Pero es lo que más Más renta Que voy a guardar, coño ¿Ves? Hay un guarda ahí Me gustaría romperlo, pero no Por eso mismo Me gusta jugar mucho Con campeones tanques Porque me gusta eso De ir guardeando Y tal Mira la bestia Ultiap Parece que Jinx Esta solita Sí Hay que pushar top Y romper el inimigo Voy a ponerle la mierda A esta Ahí está El Zeke Bueno, así el Zeke Ahora no está No es como antes No está tan rápido Como antes Vale Lo he hecho de puta madre Ahí Perfecto ¡Hostia! Ve, ya está Perfecto Perfecto No lo siguiente Está de puta madre Ah, corre Me arrimí, Lulu Jajajaja Jajajaja Vale Perfecto Vámonos Coño Ahí está Chicos Uh De puta madre Coño Así sí Hostia Así sí Buenísima esta partida Vámonos 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 Vámonos